...Allende, Ana Fabiola Ugone, Susana Alicia Lassiar, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. ¡Sí, juro! Si así no lo hicierais Dios y la patria os lo demanden. Los invito a ocupar sus bancas. Distrito Electoral San Luis.